Hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de aventuras, hoy nos encontramos en la misión en Rosarito, Baja California, hemos venido otra vez, hemos regresado hasta esta playa y como podemos ver, vean como está debarrotada, está muy, muy bonito el clima, un sol espectacular, pues vamos a un recorrido, a ver que más nos encontramos en la playa, hoy es un día sábado y por eso es que hay mucha gente, espero que se queden a ver el video hasta el final. Gracias por ver el video. Pues aquí la playa La Misión está sobre la carretera escénica, Ensenada, Tijuana, para aquel lado tenemos el estero de la misión, también es un lugar muy recomendable para que vayan a hacer kayak, pueden andar por todo el estero, son con vistas muy bonitas para las montañas, y pues aquí estamos en el estacionamiento, hay muchos carros ahorita, no se encuentra estacionamiento, la gente anda buscando ahí lugar donde meterse y no hay nada, vamos a cruzar ahorita vamos a cruzar, vamos aquí entrando, pues lo que podemos ver son los cocos locos, cocos, mangos, melones, de todo amigos, frutas, frutas, y este lugar se llena hoy, es un sábado, es que hoy es sábado y por eso hay demasiada gente, si pues aquí viene toda la gente escapándose del calor, de Mexicali, de Tecat, de Tijuana, aunque de Tijuana tiene playas, pero la gente le gusta más visitar las playas de este lado, si no se quedan en misión van a Ensenada, si pues aquí saben, aquí está el aire, la brisa pues del mar, si y lo que tiene la misión, la playa de la misión, que la playa es grandísima, pasenle caballeros que andan buscando, miren lleven el producto, ah si gracias le, recomendados por Carell y Ruinan Gordon, pasenle son like, gracias, aquí le damos aparte las que más, aquí le invitamos miren para que vengan aquí a la playa misión, aquí andamos miren con los cocos, el capitán para que vengan, de los más sabrosos, pasenle, gracias, vale, bendiciones, buen día, huelen deliciosos, el hatback, oh si bonitito, tiene, oh, que si, que tienes ahí, eso, papas, de todo tienen, gracias, 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 adiós, nosotras venimos hace como, dos años, creo, dos años que no venimos a esta playa, y había muy poca gente, no había tantos puestos así de ventas de asesorías, ni cosas que recuerdo, yo ahora se llenó, tampoco había muchos abiertos desde el momento, no, casi no había nadie en ese día, no, porque era el tiempo como de la pandemia, que andábamos aquí, sí, hace casi dos años, creo, así que anduvimos en esta playa, sí, ahora hay mucho ambiente ya, y se puso mejor, pues, muy preparados, gracias, 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 sí, ha sido más mejor aquí, sí, más ambiente, mucha gente viene aquí, y aquí estamos llegando a los caballitos, también hay renta de caballos, aquí están mis amigas, señorita, yo estoy viendo que la gente trae sus casas de campaña, lo atienden ahí en la playa, todo el día, cuantos cobran, hola, buenos días, cuantos cobran por el caballo, el paseo de caballo, el paseo de caballo, salen 500 pesos por media hora, por persona, y para donde los llevan todos a la playa, a la orilla de la playa, nosotros nos acompañamos en el recorrido, si les da miedo, ah, sí, sí, ah, sí, muchas gracias, señorita, buen día, están todos los caballos, se vienen aburridos, están durmiendo, qué onda, pues, yo creo que sí, están aburridos, y son muchos, una fila de caballos, es cierto, buen día, buen día, a ver, yo también quiero salir, a ver, acá está mi cámara, saludos, adiós, la verdad, no bajamos precios, permiso, pero hoy he estado muy tranquilo, si lo puedo hacer en 400, por la vez de, segura, pujada, ay, 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 aquí estamos entrando ya, a la arena, a la playa, pues mira, aquí es más difícil para caminar, que se siente caliente, el vapor de la arena, aunque el día está nublado, pero el vaporcito se siente bien calientito, sí, mira, ah, pues vamos a, a mirar aquí, pita la playa, lo que no he visto ahorita, es el parapente, el avioncito que anda aquí, que se llevan los raitas a la gente, o paseos por todos, allá los llevan, que dan toda la, la vuelta completa, ahorita va a salir, ahorita va a salir, a ver si, si lo, logramos peor al señor, para preguntarle, cuál es el precio del, del paseo, buenas tardes, qué tal, buenas tardes, quién va a ser la víctima, no, no, preguntarle, qué cuesta el, el recorrido, tiene un costo de 600 pesos, es una vuelta completa a la playa, es una persona por vuelo, son 4 kilómetros, lo recorremos entre 5 y 7 minutos, volamos a 45 millas por hora, es una persona por vuelo, le decía, lleva su cinturón, ya no necesita, agarrarse de nada, pero si busca, hay varias partes de apoyo, y puede grabar en todo momento, qué bien, es una persona por vuelo, va soltado en la parte de en frente, el piloto, y en la parte de atrás, el pasajero, y le decía, la gente viene desde Mexicali, Tecate, Susana la gente viene con gusto, se mete al agua, disfruta del mar todo el día, ya es culpa de las personas que vivimos como dicen nada, que te vienes al mar ahí de veinticuatro horas la persona que te vienes al mar ahí de veinticuatro horas, casi no le llama la atención la gente que está aquí disfrutando es que vienen de afuera, de afuera de Ensenada y de los habitos si pues aquí está lo bueno pues se dan en la misión, buen lugar para venir a visitar con la familia amigos como digo únicamente con precaución, todo con precaución, no meterse dentro del mar porque las olas son muy tensioneras aquí ya nos han dicho que aquí hay unas corrientes que arrastran a la gente para adentro si es cierto, aquí es la misión, es lo que me han dicho de este lugar, varias personas nos han dicho que hay muchas corrientes y que mucha gente se ha ahogado en esta playa si, si, eso es algo peligroso pues si vienen aquí siempre vengan con alguien que lo cuide más a los niños ahí cuidarlos todo el tiempo que estén en la orilla del agua es muy peligroso, las olas son muy fuertes, estas olas no parecen copas de sofrir verdad están muy fuertes las olas miren como se llena atrás estas olas son muy fuertes hemos recorrido bastante, bastante y todavía nos hace falta un buen tramo para llegar al final de la playa te vamos a mostrarnos un lugarcito muy bonito, eso está ya casi al final de la playa vean que pequeño es el mundo, aquí nos encontramos con un seguidor de nuestro canal me reconoció, estoy muy sorprendida porque me reconoció y es algo muy bonito que sientes y, ¿cuál es tu nombre? Kevin, de Tijuana venimos de Tijuana, ahorita venimos pasando por aquí, nos quedamos aquí un ratito en Playa de la Misión los invitamos a conocer aquí, se pueden encontrar a cocos, campechanas, de todo, comida, está muy bonito aquí el clima la arena aquí un ambiente familiar, pueden venir con su familia y todo, hasta porque la playa está muy bonita la verdad que sí está muy bonito sí pues muchas gracias por tu tiempo Kevin gracias y gracias por ver los videos gracias a ustedes mi gente, aquí finalizamos nuestro recorrido, espero que les haya gustado aquí en Playa de la Misión, es un lugar que debes visitar cuando vengas a Baja California por el que les guste el video no olviden de suscribirse, comentar, dar like y compartir también están muy felices de Tijuana de Aventuras y nos vemos en el siguiente video, fíjense mucho, adiós chao 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 Gracias por ver el video.